Con el año que casi termina, el Centro Provincial del Libro y la Literatura regalaba a quienes habitamos esta zona del Oriente Cubano una sólida y renovada celebración de la Feria Internacional del Libro. Algo que siempre he valorado en esta ciudad es el grado de organización de la feria, el respeto del público bayamés al libro cubano y al mismo tiempo el desarrollo de una feria sin contratiempos donde estoy viendo continuamente familias enteras comprando libros, se está vendiendo el libro, hay un ambiente cultural, las actividades han quedado muy bien, los eventos teóricos también. Ha sido para mí una feria digna de mención y digna de ejemplo. El Festival Literario de Montaña mudó su sede esta vez y deleitó con sus bondades a jóvenes, adultos y niños del Lomerío Guisero de Palma del Perro. Todos los pobladores se sienten muy contentos, se sienten muy estimulados al encontrarse con un evento de esta categoría en esta sierra. Para nosotros es un orgullo compartir con todos los escritores que editan los libros para los niños, para todas las personas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Cuando ellos vienen hay alegría, todos nos ponen felices de que ellos vengan. En tanto, desde Ensenada de Mora en Pilón, al sur está la poesía validaba su bien ganado prestigio como una de las más importantes citas del arte de las letras en la región costera suroriental. Pues sin dudas, tras 24 ediciones, el evento deviene ejemplo de franco y coloquial intercambio público-creadores. Proyectos socioculturales y jornadas literarias encaminadas a consolidar y crear hábitos de lectura en la población también dejaron su impronta en los 12 meses del 2018. Tal es el caso del Manuel Navarro Luna, Musas Inquietantes y Acentos. Jaqueline Pérez, en directo.